¡Hola queridos papis! Somos JT y Lore y esto es... Unboxing Zeskis Vegan Box 2021 ¡Bien! Bueno ya sabéis, la Zeskis es una caja vegana mensual que cuesta... no me acuerdo ahora Que bien todo No te acuerdas de nada Creo que la compramos como por 6 meses Sí, seguro Y salían como unos 16 euros o 14 ¡Umm! Algo así entre 16 y 14 Pues lo dejamos en 15 Lo dejamos en 15 De todas formas os dejo siempre el link para que vos cotilleis que tiene también como parte de tienda y algunas cosas de aquí se venden sueltas Pero Leo no está a la venta No, Leo es nuestro Bueno pues voy a abrirlo ¿Tienes algún spoiler que decirnos? No, de esto no tengo spoilers Yo sí que tengo algo que decir, Lore ¿Sí? ¿Qué? Vale, pero no te lo digo ¿No? ¿Qué? ¿Quieres que te lo diga? Sí, claro Igual traigo una sorpresa para luego Ah, porque son cortitas los unboxings Ah, porque son cortitas los unboxings Vale, viene petradita a petradita Oh, tenemos un conejito que es Teskis Oh, oh, oh Oh, es el Ojo Ojo, ojo, a ver Son como bolitas de hierbas provenzales Parecían garbanzos Parecían garbanzos No, son bolitas ¿De garbanzos? ¿O de cacahuetes? No lo sé Puede ser que sea de garbanzos Es que mira, sí que hay bolitas dentro de las páncreas, ¿vale? Pero si os dais cuenta al lado del chocolate Eso no es nada, ¿no? Parece un garbanzito o algo Espiqui, espiqui, espiqui Tenemos los gatitos Will Strawberry Oh, oh, oh Es un salvaje Son gatitos pero son como conazoncitos, ¿no? Esos ya los habíamos probado pero de otro sabor De otro sabor, ¿eh? Cuidado con el puchillo que en cara, en cara En cara, en cara ¡Mira! Tenemos una sorpresa Strawberry, strawberry, strawberry Sorpresa, ya te lo he dicho Sorpresa barbafe Esto para el final, vamos a ver qué es Parece un tarro, lo veremos Parece un tarro Tenemos una barrita Mayo O Mayo O Oh, mira, tenemos el amigo de El chocolate El amigo de Barry Strawberry Tenemos el amigo de Barry Sí Estas están muchas chucherías El perezoso Ah, a ver Es amigo de Barry El perezoso Y a ver Vegan Mr. Marshmallow O algo así Oh, parece Ponen ahí Marshmallow Marshmallow Pero está planito, ¿no? Tenemos una Una barrita De chocolate Que pone milk chocobar Salt Chocobar Pero esa creo que no Claro Look proud Después tendremos Coco Choco Coco Choco Unas bolas Energy Balls pone Oh, bolas energéticas con coco Y después Ahí va Más chucherías Ah, aquí pone que son caramelos de multifrutas ¿Caramelos de multifrutas? ¿Frutas? ¿Pero las frutas son esas? Pues no sé, parecen frutas del bosque ¿Y fresas? Sí, frutas del bosque Ah, las fresas son frutas del bosque Sí Vale, y ahora vamos a abrir esto Que estaba envuelto Parece un tarro Un tarro ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? ¡Ojo! ¿Es coffee? Cacao, cacahuete ¿De paté? ¿Pate de cacahuete? Le paté a tartiner No sé, está en el francés No sé yo Enseña, enseña Te queda ¿Te queda? Oop ¿No ves? Le paté a tartiner ¿Es cacao o cacahuete? Hola ¿Es como una crema de cacao y cacahuete? Digo yo Pues veremos si está buena No sé Que tiene pinta un poco Un poco que... Un poco no sé Sí, ¿verdad? Un poco no sé Es que no... No sé, no lo ves Pero tiene una pintilla rarilla A ver, yo quería preguntar una cosa Y es que este... Esta barrita Con strawberry, ¿no? Ahí vamos Que son todos los sabores que hay Y el que está en blanco es el que toca No, será todo Es todo eso ¿Es todo eso? Es que es una barrita Ah, vale Pues guay Chocolate Coated Strawberry Gelatina Claro Gluten free Marshmallow Twin bar Vale, vale Pues... Son dos Son dos Son dos Es verdad Que pone Twin bar Oh, son dos El Twix no son dos Twin, Twix Ay, 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 ay Menos mal que estaba vacío el vaso Bueno, creo que haremos también una solo Dos No, vamos a ver Cuántos productos tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Sí, ocho Sí, ocho Porque si es cuatro y cuatro Entonces un video de solo dos ocho Sí Bueno, bueno Creo que es una buena idea Sí, sí Sí, porque ya estamos alargando los unboxings para que se alargue más Tres Alagando Y... Oye Y... ¿Qué? Es blandito Es blandito Claro Es blandito Como más melos Oh, ayúdate ¿Vale? Malo Oh Vale, muy bien, muy bien ¿Y quieres saber la sorpresa? ¿Vale? ¿Quieres ver tu sorpresa? Sí Vale, la sorpresa es... La sorpresa es... Tan 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 tan... Vamos a probar aquí, ahora en directo Uh, probando Sí ¿Cómo probando? En uno de unboxing Hombre Esto es algo que he traído la treda Velleno vegetal para sandwich sabor hamburguesa Y mira que... Huaca 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 Es verdad Y mira que amiguito nos trae La piara Es como un castor, ¿no? Es un castor, es una ardillita Es una ardilla, no sé Ponedlo en los comentarios, que es todo gualdilla Y es vegano, vegano, eh Ojo, ojo, ojo Lo abro, lo abro Bueno, pero espérate, no lo abras mal No lo abras mal, que si no... Porque si no, no puedo decir nada ¿Y dónde lo has comprado? En Carrefour, Carrefour Ostras, el precio, y el precio Ah, el precio Ostras, el precio El precio El precio Vale, creo que son 3.36 3.38 A base de proteína de guisante ¿Sabes cuál es el secreto para que este relleno? No, sí, para que este relleno para sandwich vegetal tenga sabor hamburguesa Los vegetales pueden llegar a ser realmente sorprendentes Por eso combinando los mejores ingredientes he conseguido esta receta Esta increíble receta, pero con un sabor hamburguesa que te sorprenderá Atrévete a descubrir su increíble sabor Tapa verde, el ojo Tapa verde Vale, por cada 100 gramos tiene 176 kilocalorías, 13 gramos de grasas, de azúcar 0,1, de proteínas 9 y de sal 13 Y cada cosita de estas son 75 gramos Tienes que oler como huele esto ¿Si? ¿Por qué? No es hamburguesa, ¿no? No, pero mira como huele Huele a paté, ¿no? Pero el paté no huele tan guay Sí Paté barbacoado huele esto Bueno, para que veáis como es Platerina de guisante, hidratada, albanzos cocidos, aceite, girasol, lactoleico, agua, zanahoria, harina de guisante, fibra de guisante, almidón, zumo de limón, pimienta negra, sal, aromas naturales Vamos a ver, vamos a sacar un panecillo Y es de la piara, no sé si lo habíamos dicho La piara más buena que el pan Vale, vamos a ver ¿Qué cuchillo quieres? Pues uno, lo que quieras Elijo un color Verde Vale Rojo Rojo, vale, rojo Voy a patear, voy a patear Mira, mira justo dentro Vale, vamos allá Sabor hamburguesa Tan 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 Esto es de huele calimenta, bueno más o menos, ¿no Lora? Sí, pero ahora tú primero. No, tú primero. No, tú. Siempre es tu primero. No, tú. Probando. La hamburguesa de tonera. Sí, claro. Doble capa con bacon, con queso. Sabe a doble bacon burger. Ya te digo yo que no. Que Lora, ¿qué opinas? A ver, hamburguesa no es. No, eso es verdad. Pero no está malo. No está muy bien. No está malo. No está malo. Pero está bueno, bueno o está bueno, bueno o me lo pensaré. Está pichi pichi. Está pichi pichi. Pero no está tan malo. Bueno, está conseguido pegando. A ver, creo que lo veo más sustituto del paté que de la hamburguesa. Sí, sí. Como dije, voy a hacerme paté, pero también hay que mirar que esto tiene 13 gramos de grasa y el paté no estará rondando por ahí. Pues 13 gramos de grasa tampoco es algo excesivo. Ya. Yo creo que el paté tendrá mucho más. ¿Mucho más? ¿Tú crees? Seguro. Podemos sacarlo, eh, que tenemos ahí creo que alguno, ¿no? Sí, sí, eh. Vamos a mirar. Vale, tenemos esto. ¿Cómo ha quedado? Pues sí, es un poco más grasa. Si este tiene 13, este tiene 24. Casi el doble. Casi el doble, eh. Casi el doble. Claro, yo me imaginaba algo así, eh. Pero para ser supuestamente vegetal tiene bastante grasa, ¿no? Crece de grasa. También existe la grasa vegetal, entonces. Claro, el aceite. Eh, a ver, lo que realmente seduce es la putada, hay que decirlo. Pero el sabor a la hamburguesa va a olvidarlo. No, no. Cuoca. Cuoca. Bueno, pues ya lo tendríamos todo, ¿no? ¿Pero lo comprarías o no lo comprarías? Pues yo no lo compraría, la verdad. ¿Te gastarías un euro, 3,40 euros o no lo comprarías? No lo compraría. No lo comprarías. Lo siento. No, es verdad. Yo tampoco lo volvería a comprar. No, es que no tiene nada... No tiene nada que ver con la hamburguesa. No, a ver, es que aunque no tenga nada que ver, tampoco está tan rico para comprarlo. Claro, exacto. Pero bueno, está como... No está mal, no está mal. Es su, semblay, semblay. Pero no ha saliado a comprar. Oye, ya tendríamos, ¿no? Igual a la próxima mejor, Lore. Bueno, por favor, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no sois cari-gapi, suscribiros, compartir el vídeo, portar a las redes sociales. Seguirnos ahora a nosotros en nuestras redes sociales. Activad la campanita para que no os pase ningún vídeo. Y hasta luego, veganitos. Por si no lo he dicho, lo he comprado en Carrefour. En Carrefour, en Carrefour. En Carrefour, en Carrefour. En Carrefour, en Carrefour. Hasta luego, veganitos.